¡Sí, amigos! ¡Papá ha vuelto! Y no lo digo por mis merecidísimas vacaciones, sino porque Quentin Tarantino ha venido para sacarnos del sopor en el que estábamos para agitar un poco el avispero para crear algo de salseo a costa de una entrevista en la que le preguntaron por varias estrellas de cine, entre ellas George Clooney, a lo que el director respondió bueno, él realmente no es una estrella, no ha hecho nada relevante después del año 2000 y claro, esto llegó a oídos del propio Clooney en otra entrevista, en realidad era una sesión de fotos para la revista HQ para promocionar Wolves, una película que se va a estrenar en septiembre, es un exclusivo de Apple TV que pasará por salas de cine, ya veremos bueno, donde coincidirá de nuevo con Brad Pitt después de la trilogía de Oceans y aquella que se va a quemar después de leer de los hermanos Coen, bueno, pues le respondieron, le dijeron lo que había dicho Tarantino y George Clooney le mandó la mierda, o sea, que sí que tenemos aquí pelea de divos y en este vídeo te lo voy a contar absolutamente todo, así que venga, cabecera y comenzamos. Véis, como os comentaba, la polémica ha surgido después de la sesión de fotos que Pitt y Clooney han hecho en la revista HQ para promocionar Wolves, que es una película que realmente podría haber salido de la mente del buen de Tarantino porque se centra en dos solucionadores de problemas, vamos, como el señor Lobo que interpretaba Harvey Keitel en Pulp Fiction, dos solucionadores de problemas que se ven obligados a trabajar juntos a su pesar, que repito que va a ser el reencuentro de ambos protagonistas después de la trilogía de Oceans, de la cual, por cierto, sabéis que actualmente se está rodando una precuela protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, donde van a interpretar a los padres de los personajes de Danny Oceans y de su hermana, vamos, los que encarnaban George Clooney y Sandra Bullock en las películas anteriores y a costa de todo esto, George Clooney también sacó a colación que la cuarta película de la saga oficial, es decir, supuestamente Oceans 14, también tiene ya su guión completo, no sabemos porque no se le ha dado luz verde todavía a esta película, me imagino que depende del éxito que tenga la precuela de Oceans, pero que traería de nuevo de vuelta a Clooney, a Pete, a Matt Damon, a Casey Affleck y presumiblemente detrás de las cámaras a Steven Shorterberg. Y luego en otras declaraciones, por cierto, que esta película, el propio Clooney la definió como una especie de going in style, aquella cinta de Thatch Braff del año 2017, que aquí en España conocemos como un golpe con estilo, donde Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin pues hacían de eso, de tres abuelos que daban un golpe, un atraco a un banco. Me imagino que será un poco a modo de broma sobre las edades que ya tienen los protagonistas de esta presumible cuarta entrega, que también os iba a contar que bromearon de nuevo Shorterberg y George Clooney, que sabéis que son amigos, diciendo que habían hablado sobre un posible cruce con la saga de Magic Mike, que interpreta Channing Tatum y que obviamente es también otra broma. La primera y la tercera película de Magic Mike las dirigió también Steven Shorterberg, pero eso de que se estaban planteando un crossover pues me suena a bufa, a chufa, porque estaría George Clooney pensando, sí, sí, vamos a ser strippers, Matt Damon, Brad Pitt y George Clooney, que ya estamos en los 60 años, vamos a hacer strippers que dan un atraco a un banco. Yo esto me lo tomo a broma. Pero lo de la cuarta entrega puede ser que sí. Y bueno, vamos con la polémica, creo que es el tema del vídeo y básicamente es que sabéis que George Clooney, Tarantino es un poco bocazas, ¿no? Es un poco bocazas y entonces pues eso, en una entrevista le preguntaron por varias estrellas de cine, entre ellas George Clooney y él dijo lo de, bueno, él no es una estrella de cine si no ha hecho nada relevante y claro, pues a George Clooney esto le ha sentado con una patada entre otras cosas porque no es cierto, o sea, si dice que después del año 2000 Clooney no ha hecho nada relevante, bueno, pues habría que recordarle a Tarantino que en el año 2005, el mismo año, Clooney ganó un premio de la Academia por hacer de actor del parto en Siriana y el mismo año, insisto, también estuvo nominado como director por su debut detrás de las cámaras, Buenas Noches y Buena Suerte, que también tuvo nominaciones entre otras, a mejor película, o sea, que ya estábamos en el año 2005. Me podéis decir que bueno, que a día de hoy George Clooney está medio jubilado, cosa que tampoco es cierta, ya os digo que se va a estrenar esta película en septiembre que va a tener su premiere en el Festival de Venecia y que, de la cual por cierto, es curioso esto, ¿no? Porque ya se ha dicho que están planteando unas secuelas a The Wolves, vamos a tener Wolves 2, de nuevo con John Watts detrás de las cámaras. No sé por qué Apple TV hace esto, por cierto, una plataforma que está bastante mal económicamente, se dijo, de eso también tendría que haceros un vídeo, que no me lo explico la verdad, porque Apple TV es cierto que no tiene tanto contenido como Netflix o como otras plataformas, pero vamos, la calidad media es muy superior a la mencionada Netflix, sin ir más lejos, pero bueno, esto de anunciar una secuela antes de que se estrene la película original, no suele salir muy bien, así que, en fin, yo me lo plantearía. Os comentaba que a muchos les ha sorprendido este cruce de declaraciones, de acusaciones o, bueno, como lo queráis definir, entre Tarantino y George Clooney, sobre todo teniendo en cuenta que ambos ya habían trabajado previamente en Abierto hasta el amanecer de Robert Rodríguez, interpretando además a dos hermanos, los hermanos Gecko, en dicha película, en Front Das, que todos recordamos, y que tiene un documental donde de nuevo se notaba la sintonía que tenían ambos, es decir, que en ese momento por lo menos se llevaban bastante bien, e incluso se hacían bromas a costa de que George Clooney podría haber sido el señor rubio, es decir, el papel que interpretaba Michael Madsen en el debut de Tarantino como director de Sir Ward 2, ya que Tarantino se había quedado prendado de Clooney, prendado metafóricamente, quiero decir, cuando le vio en Red Surf, una película Red Surf, una película que fue directamente para el mercado del videoclub y del videodoméstico, Clooney tenía 30 años, era un actor completamente desconocido, pero bueno, a Tarantino le gustó y le llamó para hacer una prueba, repito, para interpretar el papel del señor rubio, pero ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues como lo que dijo, como lo confesó el propio George Clooney, no tuvo su día y la prueba le salió bastante mal y dice que, pues precisamente hablando de eso, de la sintonía con el resto de actores, pues que no tenía ninguna, con Tim Roth, ni con Harvey Keaton, ni con el resto de actores que interpretaron la memorable Reservoir Dogs y por eso no acabó protagonizando la película, ¿no? Y aunque sí es cierto que Tarantino tenía buen ojo, ¿no? Porque tres años después de hacer aquella prueba, pues Clooney se hizo conocido en todo el mundo por su papel del Dr. Doug Robs en la serie de Air, o Urgencias, como la conocemos aquí en España, al menos aquella serie. Y sí, es cierto que Tarantino se fijó en él, pero también bastante significativo, ¿no? Habida cuenta de la trayectoria de ambos, como director y como actor respectivamente, que no hayan vuelto a trabajar juntos, mientras que, por ejemplo, Tarantino se ha acabado haciéndose amiguete de Brad Pitt, hasta el punto de que le regaló su papel más recordado en los tiempos recientes, que además le valió una estatuilla, vamos, él érase una vez en Hollywood. Y no solamente eso, sino que en The Movie Critic, que se dijo que iba a ser la décima y presumible última película de Tarantino antes de jubilarse, pues Pitt iba a repetir como protagonista de dicha cinta, que iba a ser un homenaje a los críticos de cine con los que Tarantino había crecido y con los que había aprendido, según sus propias palabras, a dirigir películas en la década de los años 70, ¿no? Pauline Kiel y todos estos que revolucionaron lo de las reseñas cinematográficas. Película que, por cierto, iba a contar también como posible coprotagonista con Tom Cruise, que había sido el reencuentro también de Pitt y Cruise después de Entrevista con el vampiro, de Neil Jordan. Y que también se había hablado de que Tarantino le iba a regalar una especie de despedida cinematográfica a Bruce Willis, que sabéis que desde que le diagnostican una fase, pues el pobre ya está completamente jubilado. Bueno, pues de esta película resulta que hace cosa de un mes y medio o algo así, en el medio especializado The Line, resulta que nos enteramos de que Tarantino había dado marcha atrás y que había dicho, no, mira, sabéis qué, que no, que no voy a hacer esta película. No, no sé, no sabemos nada, ¿no? No sabemos si la va a guardar en un cajón y nunca la vamos a ver, no sabemos si es que ha renunciado a hacer una décima película de jubilarse, a lo mejor ya se ha jubilado Tarantino, o a lo mejor ha dicho, mira, ya no me jubilo, o a lo mejor es que no sabemos absolutamente nada. O sea, lo único que sabemos es que no vamos a ver, por lo menos en el tiempo reciente, The Movie Critic, aunque esto ya sucedió con Los Odiosos 8, ¿no? Sabéis que se filtró el guión y entonces Tarantino se enojó en plan como un niño de... Fácil, no respiro. Y entonces todos sus amigos se reunieron para hacer una lectura dramatizada del guión y entonces al escucharlo en el bocadro de actores reconocidos por Tarantino dijo, mira, pues sí, voy a hacer la película. Así que yo espero... Están tardando, están tardando en hacer lo mismo, ¿no? Oye, vamos a hacer una lectura dramatizada de The Movie Critic. En fin, de todo esto seguiremos hablando y sobre todo de cómo trasciende la polémica entre Tarantino y George Floyd. Seguiremos hablando, insisto, en este canal, pero por el vídeo del día de hoy ha terminado. Dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios y como siempre le estaré dando feedback y hasta que nos volvamos a escuchar, pues venga. ¡Chao, familia! ¡Gracias! ¡Gracias!